El gobierno propone crear más de 40.000 plazas de funcionarios este año. Es la mayor cantidad hasta la fecha de esta cantidad. La mitad correspondería al turno libre, 10.500, a promoción internet, casi 9.000, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A pesar de superar las cifras planteadas el año pasado por el Ministerio, el sindicato CESIF la ha calificado de insuficiente. CESIF rechaza la oferta de empleo público porque mantiene la tasa de reposición y reduce la creación de empleo neto. No podemos avalar una oferta de empleo que impide solucionar el déficit de las plantillas y el abuso de las contrataciones temporales al mantenerse los límites a la reposición de efectivos. El gobierno sube su apuesta por el empleo público. CESIF se queja de que a pesar de eso la función pública sumaría menos puestos netos que el año pasado. El gobierno prepara una oferta de empleo público por algo más de 40.000 plazas. 40.000 plazas. CESIF dice que son insuficientes.